Mi nombre es Ricardo Benjamín Oliver Acosta. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Computación en la UNAM y después una maestría en Ciencias de la Computación. Estoy físicamente en el Sótano 1, en el área común. ¿Cómo se hace diseñar e implementar soluciones de software basados en estándares de calidad? Dando cumplimiento también a un manual que nos aplica, que es el Manual de Administración en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación para sustentar los procesos prioritarios de la institución, incluidos en el área de investigación. ¿Cómo se hace diseñar y implementar soluciones de software? Mi mayor reto ha sido adaptarme a los cambios constantes dentro de la institución, ya sea por temas normativos o por recambio de personas. Entender a fondo la Administración Pública Federal, porque tiene mucha normatividad. Para mí significa un gran orgullo poder servir a la institución y esto a su vez poder servir a la población que se acerca para hacer estudios y generar un cambio positivo en nuestra institución. El gran reto de la medicina genómica es poder brindar mejores tratamientos, más eficaces, basados en un conjunto de datos grande como lo es el genoma de las personas. Medicina de vanguardia. ¡Vuciones a afectos a la la Revivención! ¡Viva el trabajo de la Universidad y CBR! ¡Viva el trabajo de la Dirección!